ay 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 que ganas teníamos de que llegara el lunes el día de la luna oiga luna es día estamos en momento de tradiciones también con el amigo Pepe Farray Pepe Ramos con Felipe Méndez José Felipe Méndez los tres Pepe oiga las tres gotas al cuadrado al cuadrado no bueno chicos antes que nada muchas gracias por estar aquí buenos días buenas tardes buenas noches como dicen ustedes ahí está Juan Diego del Pino hola Juan Diego ahí está Juan Diego y nosotros aquí saludamos a toda la audiencia de esta casa y agradecidísimos de la repercusión y sobre todo el seguimiento que tienen con respecto a nosotros quiero mandar un fuerte abrazo a don Antonio Morales que nos sigue desde Venezuela es un hombre de la cruzanta natural de la cruzanta que bueno que se ha sentido muy afín a todas aquellas cosas que hemos estado haciendo de tradición porque con eso quiero comenzar hoy con la importancia que tienen los valores que se defienden en las fiestas en general también en las de mayo pero en general no valores de concordia de paz de asociacionismo de sentimiento de digamos también por qué no decirlo prosperidad de negocio de compra de venta es decir la propia vida no por eso se justifica una fiesta de esta de esta índole no les parece buenos días Isidro buenas tardes buenas noches compañeros buenos días es un placer estar nuevamente aquí con ustedes si me permites un momentito nada más Isidro me gustaría hacer un agradecimiento al barrio de la carrera si por el homenaje que le hicieron a mi hermano el sábado a Isaac Méndez si bueno todavía lo pienso y se me ponen los pelos de punta esa fiesta de la carrera entrañable como bien tú hablas los valores de una fiesta de barrio si de amigos que que pasan un montón de tiempo y sólo se ven por la si por las fechas de la fiesta y demás agradecer tanto al ayuntamiento que estuvo allí representado por su concejal y a los organizadores del evento me llevo un grato recuerdo de ellos darle las gracias aunque no le gusta ser protagonista pero david oliva ahí es un el alma mater de la carrera cuando él se pone a organizar algo lo organiza muy bien también que se reconoce quería agradecer al barrio entero si yo no vivo en el barrio pero yo creo que soy uno más del barrio porque la familia de mis mujeres de allí y quería simplemente eso gracias que la carrera gracias y gracias bueno nosotros no no lo hemos podido pasar del teléfono aquí porque el amigo samuel fumero no los dejó y lo cierto que es un vídeo precioso sobre las fiestas de mayo grabado en casa de begoña arriba donde a lo mejor quién sabe también nosotros podemos grabar un programa de folclore que estamos ahí trabajando pero que no hay duda que realza la fiesta más y que muchas felicidades como le decía yo ayer a samuel y a todos los integrantes esta mañana también al amigo andrés díaz sosa pepe farrai que intensamente estos días también lo hemos visto mucho por allí en la plaza bien y clavijo es como cuando descorchas una una botella de no sé qué es la esencia pepe de las fiestas y del cariño de hecho a las pruebas me remito si en los días que estuve por allí por la zona de la plaza viriclavijo se veía ese encuentro porque pasa un tiempo un año se va en un santiamén en un año se pasa rápido y vuelven las fiestas otra vez y ese encuentro de personas que tú te ves y dicen oye que no no te veo del año pasado te acuerdas así tío por ejemplo ya empieza a los saludos tanto a jóvenes como a mayores y es una cosa muy importante yo me centro un poquito más también en la convivencia que palabra más bonita esa que has dicho conviven convivencia porque la convivencia es muy importante sí y todo no lo hablo por la interés del plan recaudatorio pero es muy importante para los pequeños comercios y negocios sobre todo los de gastronomía bebidas etcétera comida porque por lo menos queda dinero en casa no son como estas grandes superficies cuando decimos si está la montaña está bonito y venden pero el dinero se va afuera si estos dineros por ejemplo tienen aspecto a que se quedan aquí en casa y por lo menos las empresas pueden solventar muchos problemas cotidianos del día a día de los que carece económicamente muchos de ellos porque la verdad que es bonito si el pueblo estuviese de fiesta todo el año pues dime tú cómo sería esto el despifarro bueno tengo que decirle una cosa a pepe ramos muy bonita muy bonita porque porque es que me lo dijeron cuando alguien te dice eso no siendo directamente a ti es como si fuera mi familia cuando alguien te dice isidro felicita a pepe a todos los que hicieron posible a josué porque hicieron imposible algo yo sinceramente cuando dijeron contra las restricciones cuando los escuchaba ustedes cuando hablaban cuando estuvieron en la montaña en el reportaje primero que hicimos contra que es que claro con el cabildo que las fiestas tienen que ser cambiadas dicen isidro yo sé que mucha gente dirá lo contrario pero yo por lo menos los felicito porque yo disfruté de ese rincón de la fiesta que yo creo que la fiesta de ahora en adelante tiene que ser así porque aquel rincón le encantó donde estuvimos al final donde estaba el puesto y toda la parte baja y dice arriba uno subía hombre se ponía de vez en cuando pues cuando se ponían el el vento arriba que la iría después íbamos pero el que tú puedas subir arriba estar en los actos religiosos ir arriba presentarles a la rezarle a la cruz y bajar abajo disfrutar de una fiesta tranquila donde no hay nada todo está conseguido está todo bien controladito la basura esto lo otro dice muchas felicidades a toda la comisión de fiesta me dijeron yo bueno primero saludar a todos buenos días buenas tardes buenas noches a los compañeros a ti que pasa ese micrófono es que está aquí claro ahora a ti por adelantar la la grabación claro por el tema de mi mujer y bueno ya se oyen rumores para el próximo año donde estará pepe ramos otra vez pero bueno vamos a ver directo directamente yo felicito a la comisión que siempre he dicho que yo no era parte de ello pero bueno era una integrante aparte para la documentación y si este año se hizo un modelo de fiesta completamente diferente diferente por la medida y por la circunstancia lo que sí estoy esperando y voy a ser duro diciendo por parte de medio ambiente en recibir una cartita un email o algo que diga que reconozca que las cosas se hicieron bien porque yo soy partidario de que cuando se hacen mal a los dos días se llega sí ahora mismo no ha llegado nada yo me puedo en contacto con ellos por lo menos que sean conscientes y que por escrito digan que las cosas se han hecho bien se trabajó mucho se hizo muy bien para mí es un buen modelo de fiesta para años venideros y se establece con la parte baja es la parte baja gracias al restaurante monasterio y la gestión sinceramente hay que agradecer al cabildo que haya acondicionado si el sendero hay que hacer unos cambios porque se los voy a proponer quiero preguntarte una cosa donde estaba el 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 kiosquito y demás esa zona pertenece al al monasterio bueno pues es una zona que acondicionándola se podría hacer un pequeño escenario se podría tener una fiesta muy bueno claro vamos a ver algunos me dice que eso no debe de monasterio pero bueno a mí me dijeron que había que pedir permiso al monasterio si ellos ofrecieron los limpios medio ambiente y el ayuntamiento que limpió completamente la entrada que hay fotos puestas del antes y después quedó de maravilla ahora a partir de ahí a mí me gustaría que el ayuntamiento lo estuvo hablando con su que llegara a un acuerdo con que tenga que ser y hacer es un sendero turístico sí para las personas que quieran subir todos los días y poner una puerta eléctrica cerrarla a través de un móvil y que eso se recupere pero con un vallado o sea como yo me refiero con barandas de madera y demás algo rústico pero que sirva pero antes hay que descondicionar un poquito porque hay como 15 metros sí que es muy descendiente y es peligroso esa parte que bajamos que yo le dije a pepe pepe bajó ahí con un titán es que vas corriendo sí 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 pero es un orgullo la verdad que sí y bueno ya se están oyendo rumores pepe papeles pero ayer cuando le pedí a la a fiesta el plan de prevención te pones a rellenar papeles papeles poner fotos bajadas en internet al condicional y son 87 páginas para un día solo un día solo bueno todo todo es prevenir prevenir que siempre mejor que curar no hay duda pero lo que sí está claro es una cosa tienen que ponerse de acuerdo con cabildo con ayuntamiento seguridad y todo porque esto tiene que seguir porque qué valor añadido tiene una fiesta en donde ayer como ayer cientos sino miles de gente de personas que uno bailando con otro sin bebiendo comiendo no hubo ni una pelea ni una pelea cosa que antes había cuando uno habla del pasado habla de las cosas buenas pero también de las malas antes habían yo me acuerdo hasta incluso hasta navaja habían hasta hasta puñetazos hoy en día no todo el mundo tolerante qué valor añadido tienen las fiestas nuestras fiestas pepe ramos acaba de decir una cosa que él dice que él no pertenece a la comisión de fiestas y no colabora con ellos sí que importante es el que no sólo la comisión de fiestas sea la que trabaja exacto el pueblo exactamente entonces todo en un momento dado son cuatro cinco o seis los que tienen la comisión pero en un momento dado el barrio el pueblo el sitio donde se vaya a hacer la fiesta colabora hay que cargar una silla hay que limpiar hay que ponerlo los papelillos hablo mismo del del barrio de la carrera que este año pues hubo algo ahí que casi no se hace la fiesta y por cinco cinco se hizo pero tenía esos cuatro o cinco eran la voz cantante pero sí había un montón de ellos que estaban echando una mano a la hora del ventorrillo a la hora de repartir a la hora de eso es muy importante y claro y la colaboración del barrio que el barrio no ya no sólo me refiero al de la carrera sino todo en general como bien decían antes que deben de eso de aportar y de decir que no se pierda que no sé aunque sea dos días nada más hombre yo yo tengo que lamentablemente ahí sí tengo pepe que decir de que hay gente para todo hay gente que suma gente que quiere ayudar independientemente que esté medida dentro de la comisión un ciudadano más que te dice mira estos días me quitan los las plazas de aparcamiento tengo problemas para entrar en mi en mi vado esto lo que sea pero entiendo de que es un día al año cambio el coche de sitio o este día no saco el coche y no hay problema colaboran hay otros que se quejan y que creen que todos los los derechos tienen que ser inalienables mientras no te toquen lo tuyo cuando tú tengas que pedir algo mejor también pero bueno ahí hay gente para todo no quería y después yo tengo que decir algo más pero pepe en adelante no no termina con no no yo simplemente lo que quería decir es que hay veces que siempre está el que tiene sabe lo que te digo el que te va pulsando a título personal no y te dice cita tal digo bueno yo cité estos días la fiesta y alguien me dijo es que claro cuando tú citas la fiesta te olvidas de la mitad digo está equivocado está equivocado las fiestas que celebren la cruz que celebren la cruz en estos días son contadas el resto son cruces que hay que se enraman y que tienen su fiesta como es el caso del tanque arriba para el mes de junio y que estuvimos arriba por la ilusión era poner lo que es en si la cruz y bueno y darle pablo como cualquier otra que hemos estado pero cuando hablas de la montaña cuando hablas de la carrera que no hemos estado y que desde aquí a david mismo le estaba diciendo yo el otro día a otra persona le digo cuenten conmigo para yo bajar abajo y y poder grabar a coincide con la fiesta de mayo contra que mueca pues mira hay otros compañeros yo yo sinceramente mueca no puede estar porque yo tengo que estoy en fiesta en mi pueblo llevo un programa de folclore de tradiciones y por lo tanto me debo a ello y llevo trabajando por el pueblo esta semana pues no vea hombre que también es lucro personal en cierta manera y muy agradecido que cuenten conmigo y muy agradecido porque el folclore no solamente se canta se baila y se toca se siente como digo yo y la oralidad y el trabajo de un servidor en sus escritos que yo creo llevo 33 años ya tengo el culo raspado para que mucha gente y lo único que quería decir porque sé que esto puede resultar un poco áspero el decirlo pero me gusta ser claro no cuando comenzamos en la radio no había ningún medio prácticamente para salir y grabar fuera comenzamos a salir con esos volman después vinieron los minidís después vinieron los cd después vinieron varias cosas no ahora uno sale con cosas que son incluso personales tenemos un staff técnico buenísimo tenemos una preparación tecnológica que se mejora día a día tanto por el apoyo del propio ayuntamiento que ya somos parte inherente por fin de él sino también por parte de nuestros compañeros que han puesto de su pecunio de su dinero para mejorar y entre ellos yo también entonces yo salgo igual manera que salía con una grabadora cuando estaba don vicento quintero llanes que era concejal de cultura como cuando estaba don tomás pérez luis como está ahora también isabel socorro o el resto de chicos de cultura samuel josé david y demás siempre te miran como por encima yo les digo una cosa les recuerdo a los políticos locales en general a todos a todos abran la gaveta metan los pines cierren la gaveta aquí lo que se trata es que gane los realejos yo por lo menos no tengo filiación política alguna pero eso sí que no me toque mi realejo porque yo ahí me entrego a diario por un trabajo que podría ser de lunes a viernes y que yo quiero que sea más allá porque mi familia me lo permite y porque yo me entrego y veo la ilusión de todos ustedes y esto es parte inherente de los realejos por eso lo que quiero decir yo es que no me miren por un lado no miren por el otro no era ni de aquellos ni los que vinieron ni los que son yo soy realejero y si algún día quiero meterme en política me meto o no pero lo que quiero yo que entiendan es que esto lo hacemos verdad de una forma pues pues con amor y cariño pero si les digo una cosa cuando hay alguien que apuesta por ti cuando hay alguien que en realidad gente joven tú lo ves en los ojos de los chicos jóvenes uno se ilusiona se ilusiona porque de eso se trata se trata de seguir hablando de nuestro municipio y mientras sigamos teniendo el apoyo lo vamos a hacer así que muchas gracias a ustedes sobre todo que si los tengo a todos en nómina de verdad bueno yo quería hablar no me ha ingresado quería hablar resulta que las fiestas son dependiendo del pueblo que sea son complicadas sí también las fiestas son complicadas porque el circuito donde se pone todo como digo yo la parafernalia donde lo que es el centro neurálgico hay muchos que son difíciles para establecer todo el área que conlleva por ejemplo porque yo me voy a la plaza viera y clavijo de los reales y un día como ayer la capacidad de aforo con los ventorrillos tanto a un lado tanto como al otro sí después que si el kiosco tal y después la gente el civismo sí con las copas los vasos plásticos botados en la plaza todas esas cosas hay que erradicar también quería decir que ya gracias a dios por unas gestiones que ha hecho ya en diferentes autoridades y sobre todo el alcalde de los realejos adolfo gonzález sí ya la guagua pasa por el mocán se lo digo para todos los compañeros y vecinos del mocán era por los arcos era no que era ya se solucionó el problema lo que había era por la zona del puente que no tengo una idea pero no puedo hablar sí pero bueno no tienes conocimiento así exacto si no sabes sí sí el foco se solucionó sí y que ya las aguas pasan por arriba como tiene que ser porque ya llevaban casi 15 días estamos en fiesta pero duele mucho que todos los vecinos del barrio la avenida santiago estén en las paradas y la línea pues había que solucionar y podemos estar en fiesta pero también hay que tener el corazón compartido con los demás vecinos que urge salir por otras necesidades sí todo mejorar claro y mejorable y como estamos diciendo la fiesta la fiesta por decir pepe antes 85 folios la fiesta cada vez se exige más se está exigiendo mucho más imagínate tú que ya tenemos metido introducido dentro ya pendiente esta sanidad porque ya ni la palabra papada se puede decir sí ya son pues como la quieran llamar pero yo creo que el eslogan el más que ellos lo llaman comidas de convivencia yo yo te puedo decir lo mismo y yo sigo diciendo lo mismo es igual que cuando una vez una vez me corrigió a mí una edil de una ciudad que no era de aquí fuera de aquí que me dijo usted cuando se dirige a mí me llama concejal y yo le dije yo le pregunto usted contesta lo que usted quiere concejala porque yo soy libre de decir concejala y no concejal la lengua de la real academia española te dice concejal igual que edil y no edila pero yo concejala creo yo que es lógico y me parece un respeto a la mujer el que se diga abogada concejala médica yo me opinó personal y no lo dice lo dice una persona un filólogo y que he intentado siempre buscar esa paridad ahora igual manera pepe lo importante que tiene que uno reconozca los valores de la gente no sí pero claro eso pasa también cuando uno tiene un poquito de educación un poquito de cultura si cultivado la cosechado te ha costado para llegar a la meta de ser cuál es la base cuál era la base fundamental de una comida al final de la periodo de fiesta cuál era y darle de y brindar a la gente un agape a la gente con qué se hacía darle las gracias a la gente y con qué se hacía con qué se hacía lo que había papas pescado carne es como comisión de fiesta ahora se llama asociación cultural sin embargo después te dejan mira hoy la noticia eso lo que me enfada a mí y después hoy en día te dice la noticia es acaban de coger una partida de carne de pollo y tal chinos podrida para lo para unas ventas de 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 restaurante o de que o incluso eh tiendas de de comida de fuera china cuidado eh hablamos de un supermercado de sí productos sí y cinco mil cuatrocientos y pico cinco mil novecientos caducados entonces claro de qué estamos hablando dejamos entrar por 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 la aduana lo que nos da la gana y después le pones tu reparo a las papitas que cogen en la huerta de medianía que vamos hombre que van desde desde el terreno a la mesa sí 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 que no van por ningún intermediario yo por eso digo pepe que yo sé que la normativa lo que pida pero yo seguiré diciendo papada sí pero y pelana quiero decir que han cambiado tanto las normativas en general sí en general hablo desde papada a meterte hasta con los caballos sí o con todas las reces en general ahora todos son infecciones porque todos son infecciones pero y qué estamos comiendo nosotros que tú lo acabas de decir y poner ese ejemplo de de esas cantidades y que vienen sí y después están en mal estado que se preocupen en las aduanas sí de revisar el sanidad y de mirar si son actos para el consumo ustedes saben lo que es la taurina saben ustedes lo que es la 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 cafeína expresa mira minamos eso no pienso ustedes tenemos una lupa de este tamaño para ver la tradición los chiquillos están consumiendo un producto que es altamente nocivo para su corazón para su cerebro para su desarrollo físico y mental las bebidas energéticas esas eso es una bomba y se venden a céntimos a céntimos entonces estamos hablando de que uno compra de vez en cuando esas cosas porque saben que tiene una cantidad de cafeína un momento determinado lo que sea pero que los chicos sólo toma como un refresco claro al precio que tienen tú vas a comprar un refresco vale un euro cincuenta o dos euros y tienes uno a cincuenta céntimos cuando lo compra de cincuenta céntimos pero mira lo que tiene y cuando lo mezclas con alcohol todavía todavía pero te das cuenta lo que te digo si tenemos un ojo a visor para una cosa sanidad y para otra no le dejas a los chicos hacer lo que le da la gana igual los papeadores vamos hombre el año pasado en la fiesta de pico llovió por la tarde pero pusimos una paella y se ponía papada en el programa a mí mucha gente me decía oye pepe si una paella por una paellada o papada porque tú hasta última hora no sabes qué poner si vas buscando presión es el nombre pues me llamó la atención por poner una paella no poner una papada pero la descripción la pelana la parte sur y también en la parte de la isla baja se dice pelana pelana sí pero entonces pero en cualquier caso es comida es comida es como lo del tema de las fiestas populares lo que hicimos en la cruzanta con el lauchón guanil los juegos tradicionales de piedras de tres en rayas también del palo etcétera los juegos de toda la vida porque tenemos que cerrarnos ese tipo de cuestiones porque tienes que ser solamente juegos digitales y porque solamente tienes que darle a los chicos azúcar a un montón y fiesta de la espuma todo eso yo entiendo de que y los personajes dignes y todo eso pero a los chicos hay que darle otros valores las fiestas en los programas todas las fiestas perdón a felipe en las fiestas deben haber siempre un programa un día para niños como se hace a la montaña y eso es juego de una sartén con una moneda una manzana gofio a buscar una manera dónde están los horigori lo que son las marionetas dónde están ese tipo de cuestiones lo que hace también el huicho baila la manzana la carretilla con la gente metida dentro del saco más de una jugó a eso y es lo más barato es lo más barato la carrera del padre y el hijo dentro del saco que el hijo muchas veces el pobre parecía y si el padre no andaba ahí tenía un majulo al lado del río nada qué bonito es de decir defender las tradiciones correcto pero no la defiendas una vez al año cuando llegan las fiestas ese es el error ese es el error es decir las tradiciones son tradiciones el día 1 de enero el 20 de febrero el 15 de diciembre cuando sea decir hay que hablar de tradiciones y para hablar de tradiciones hay que cultivarlas si no las cultivamos si no las defendemos se pierden y nuestros hijos nuestros nietos nuestro o las generaciones futuras que vengan si no se les cuenta con qué era por qué se llama a hacer esto una tradición hay que contárselo que después tú la quieras llevar a cabo o no eso es otra cosa pero hay que hay que defenderla y como decía antes no hay que hablar del pasado sí 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 perdona las tradiciones se defienden hablando del pasado ya contamos aquí varias veces en la tertulia que los ayuntamientos desde el ayuntamiento debían dedicar pues un día a los niños a juegos del arco bueno al cinto al pañuelo a la piola al tejo a cualquier cosa a la alboliche a la viruca bueno si son fiestas si son fiestas tradicionales si tuvieras el sábado el sábado que era el cross popular de la carrera sin los chiquititos de un añito que ser 50 metros para allá y 50 metros para acá como ellos se sentían al correr y esa y la gente alrededor la verdad que la gente es el protagonista y que se ha sembrado y que se ha sembrado un deporte convenido débora y verdad entonces claro si estamos hablando de que no es un deporte de élite no solamente se trata de llegar y traer gente sino también de creer la base no estoy de acuerdo con lo que estábamos comentando de las tradiciones pero aquí hay una cosa que quede bien clara si esto no se fomenta y se deja morir se perdería para siempre es como los calados típicos digo en los calados bueno entran también pero estoy hablando de la ropa típica de más ahora le ha dado por venir los chinos el 99 el fulanito como digo yo el otro estas grandes superficies te ponen en la puerta para que te lo compres te lo meten por los ojos y la ropa traída la barata de fuera económicamente barata pero ha decaído en las costureras porque la gente se queja que si una ropa de mago le costó cara si compras una ropa de mago y te costó cara y es ropa de aquí tradicional nuestra si una señora que esté sentada al pie de la máquina abordando el gustillo bordando el chaleco bordando pantalón haciendo todo tiene que pedir por su trabajo para que su trabajo tenga valor hay que poner en valor a todas las personas que se dedican a todas las tradiciones canarias porque si no esto va en decaimiento cada vez a más además que no solamente las que nos quedan como artesanos que están allí jose lo vimos estuvimos viendo antonio amirito amirito también estuvo por allí y a mucha gente que que está ahí por medio de pues intentando sobrevivir apoyar las nuevas generaciones para que vayan para que intenten no queremos yo no quiero del futuro hablar de esto en un libro o en un museo yo lo quiero destacar está bien que se haga un museo pero un museo vivo un museo con con artesanos con gente que crean la fiesta no lo que lo que acaba de decir pepe es una verdad como un templo es decir yo yo hablo yo personalmente yo me siento orgullosísimo de llevar un traje de mago hecho y bordado por artesanas de mi pueblo o del pueblo vecino de donde sea y mira yo yo el día de mañana le voy a decir yo a mis hijos esto lo bordó la señora tal no le voy a decir lo compré en el chino para ir al baile mago pues yo tengo que decirles que este año mi mujer va seguramente vestida con el traje de los realejos porque el de ella no no le cabe entonces pues tiene que coger uno pero y yo yo no le cabe en el sentido de que que adelgazado entonces claro al contrario afortunadamente pero no pero no 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 pero que claro ella dice que claro o sea como no no pero sea va a coger el negro y yo voy a ir con el rojo que es el que me cabe es decir que yo tengo los dos por eso te digo afortunadamente referente a la ropa que decía pepe estamos comentando conozco una dermatóloga que vino del hospital al puerto de la cruz la verdad que me lleva muchos años tratando tengo un problema de piel cáncer de pie de más si tú supiera o supiéramos o si los que los que nos oyen supiera el problema que hay después que acaben las romerías todas estas fiestas con traje típico de la mala ropa que se compra referente a la piel te quedas bobo si no a la piel es a la piel son es constante citas importantes citas que te derivan del centro de salud de médicos de familia y todas esas cosas pero de todo o sea es material de la mala que diga que te traje o sea yo no quiero desprestigiar está muy bien los chinos lo que te diga que te lo metes por los ojos pero hay que pensar un poquito que a lo mejor por 100 euros más tienes un traje en vía forma y que la piel la tiene tu vía forma yo me quedo cuando ella me dice en septiembre tú ignoras después de julio toda la gente que te viene por aquí y no le damos importancia a todo eso pepe que hay miles de fórmulas no quiero decir que tú vayas este año y te compres el chaleco el fajín vas por parte vas por parte año un regalo de reyes muy bonito puede ser si regalo el pantalón de magos este año pero felipe perdona si tú financia si tú financia una vacación o por qué no financia un traje a ver es que me parece ridículo con 200 euros paga 5 euros todos los meses yo yo lo que está claro es una cosa que apostar por una cosa no significa ir en contra de la otra no vamos a encontrar el turismo de la libertad de que cada uno tiene de coger y mandar a pedir cosas lo que sea yo creo que todo tiene que haber de todo yo de hecho incluso comparto yo unas veces compro un lado otras veces compro otro una vez se me voy a comprar a la hucha otra vez se mueve al líder me voy a porque sé que hay gente que también es de mí de mi pueblo y que trabaja ahí mi hermana trabajó toda la vida en mercadona y como ella familiares o conocidos todos ustedes que han trabajado yo diversifico igual que si puedo un día compro un lado puedo en otro a razón de lo que uno pueda no pero lo que está claro es que tenemos que creer en nuestra gente especialmente porque es la que tenemos a diario y porque es tu vecina tu vecina entonces si vienen estas fiestas uno tiene que diversificar lo mayor posible no igual que con los supermercados por ejemplo te voy a decir una cosa si en nuestro municipio el que dice nuestro municipio digo vallera brotaba y puerto de la cruz me refiero el valle en general hubiese un solo mercadona o un solo sí hiperdino no se podría no se podría el colapso en primer lugar sí sí pero esto de que se estén montando hoy diferentes empresas a lo grande como grandes superficies cuando ellos las montan ya habían estudiado las competencias de precio el estudio marketing más o menos y el enfoque qué quiere decir que yo en mi caso lo digo yo personalmente bueno más bien mi mujer que es la que lleva el sistema de de comestible del hogar que que va a comprar y ella dice no aquí hay que buscar precio y es verdad yo en eso lo entiendo estamos volviendo como antes que tú dices compra en el cañito compra ahora para comprar estos días yo dije en cuánto supermercados tú dices pues tuve en el que me convenían los precios y estuve entre mejor va el líder y ve el jabón vamos al caso y ve la lejía o ve otra cosa después a lo mejor en el hiperdino venden los yogur o no en mercadona que no los encuentra lo que tú consumes es de acorde con los que demandan no por los que vemos es allí después va a la hucha por ejemplo la hucha es menos porque la hucha ha perdido un poquito de marketing también de cliente con respecto a eso porque si hay cosas que tenemos bastante abastecidas en los reales de la cual no nos podemos quejar por la sencilla razón que estamos surtidos hombre no se va a poner un supermercado en la puerta de cada ciudadano claro hombre en san austin si entiendo que lo echen de menos el mercadona porque estaba en un enclave más o menos vecinal que ahora van a tener aldi y ahora abren el aldi el aldi también tiene está trabajando con su va a trabajar que ya dio mediante el día 15 en la apertura el día de san isidro el día san isidro que ya lo van a abrir en una fecha de acorde muy bonita que les quedará marcado para la empresa y también ya ellos vienen con el estudio que puedo poner yo a la venta que deje contento económicamente al ciudadano si claro que sí eso bueno lo que tú decías es decir para cuando se va a poner un hipermercado grande previamente hay un estudio de marketing es decir si yo pongo esto ahí me va a rentabilizar si lo ponen es porque el estudio está bien hecho y el ejemplo de que hay que vivir con todo el mundo lo tenemos lo tienen lo tenemos nosotros tres sí porque siempre que venimos a la radio gracias a dios vamos a desayunar juntos y un día vamos a la luchada otro día vamos al bar de el rol y después al salir en el rol es cierto hoy le damos a este mañana le damos al otro lo que pasa que 111 tiene unas limitaciones yo lo digo desde el punto está mi trabajo que hay gente y se contra isidro mira esto mira lo otro y yo tengo 24 horas y lamentablemente tengo que salir de aquí seguir en otro lado por la situación que tengo en casa que en cualquier caso intentamos llegar luego el que no puede llegar un día puedo en otro llamen digan contra concretamos nos vamos visitamos porque nuestra intención no es otra sino destacar nuestra nuestra tierra no así ya estamos mirando la próxima a ver cuál será como dice tú si tienes 15 calderos al fuego todavía estamos empezando en otros 15 más otros 15 más claro la visita la visita a la calle lo pasamos bien o sea vamos nosotros ponemos tiempo pero lo pasamos bien hombre te digo que hay veces que uno mira a mí yo lo bueno que tiene mi padre me enseñó y mi madre también vive una ayer si mi padre hubiese estado vivo ayer hubiese cumplido 100 años nació un 12 de mayo de 1924 hubiese cumplido 100 años mi padre y con mi padre que murió con 59 años yo aprendí mucho y una de las cosas que me enseñó mi padre es hacer humilde hasta el extremo de que con tan solo alguien que te toque una vez ya te sientes lleno y eso es el no sentir envidia celos o incluso esa humildad es para algunos un defecto yo creo para mí es una virtud porque me libera de montón de problemas que mucha gente está mirándose mirándose la altura como decía a ver si es más alto que yo a ver si lo hace mejor que yo no y eso es una cosa obviamente es un pecado humano que todos tenemos que tenemos que luchar con él no pero sinceramente si hay algo que me agrada mucho es que uno salga afuera y cuando salga afuera lo poquito que haga que la gente salga contenta y que la gente te diga oye Isidro no había viste lo que puso este señor de las fiestas de la montaña no desde venezuela los recuerdos que sacó de las fiestas de la montaña la fotografía es que no te lo espera y eso es lo que te llena el corazón a ver nosotros ponemos un tiempo que ya sabemos que no cobramos bueno el felipe no ha cobrado todavía ya yo cobré felipe por cierto tú tienes tu regalo todos tienen su regalo sí sí yo eso fue adrede para retrasar el pago sí claro claro juan diego y yo le hicimos adrede juan diego y yo somos los potentados yo llegué al queque de carmela qué bonito soy a mario muchísimas gracias por cierto el plato ahora tengo que tengo que lavarte te lo lavo te lo seco te lo dejo sí 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 el cuchillo está bien preparado no te preocupes mira yo me estaba olvidando una cosa y no es una tradición pero yo quiero felicitar de aquí darle una buena a los padres a los a todas sus familias todos estos niños y niñas que están en ahora en temas de comunión que ya llevan un mes largo y sinceramente yo veo vamos a ver ya las comuniones son bodas sí sí cuando esto de si yo no sé si se me casa o no son bodas pero a mí me encanta cuando pasa por ahí lleno 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 barcón de higa monasterio el otro impresionante digo bueno y esto de que pero es prosperidad para todos felicitarlos porque ha llegado una tapa estos niños con 10 11 años 9 los que tengan sinceramente felicidad los padres los abuelos y demás porque es un sacramento que reciben y espero que se hagan mayores tenga un futuro abierto y mejor que el nuestro por supuesto un poco difícil pero bueno le hago un llamamiento de aquí a todos los restaurantes como acaba de decir el compañero pepe porque esto es muy pero que muy delicado a todos los restaurantes que se dediquen a hacer eventos cuando se redacta un contrato de compromiso mutuamente de ambas partes tiene que quedar reseñado las cosas contratadas correcto no que me vengas una vez que me haya escogido la entrada el lo que tengo que dar de entrada donde dije donde dije y tú después me pones que tengo que pagar las servilletas aparte el pan el pan es precio de oro que me tengas que cobrar los forros de la silla y esto lo voy a resumir tan fácil y tan sencillo que le ha sucedido a un amigo mío este saludo va para él que tiene un restaurante él sí y le ha pasado en estos días en una empresa no voy a decir nada de la empresa porque no es él iba él iba como cliente en este caso él venía a hacerla con la hija y automáticamente le dijo no ese no fue el trato sí claro le mandó como que eso no era lo que habían contratado sí y la y retiró de allí de hacer el evento ah bueno pero llegó a tiempo a mí nomás porque no llegó a tiempo yo por lo tanto por lo tanto le hago de aquí un llamamiento a todos aquellos padres que se sacrifican que están todo el año luchando porque ya una comunión como bien lo ha dicho bebé ramos es como una boda porque ahora es el decir de los padres mira yo le hago lo que puedo lucha y que no le falte de nada y en vez de 50 invito a 100 porque yo no sé si voy a disfrutar a la larga de la boda si se casan o no se casan la verdad que tuve suerte con mis dos hijos porque romén fue único de los vinos por encima del 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 cañón creo que se llama el otro que está por encima lo hicimos allí fue una una primera comunión preciosa y la de la niña la hicimos aquí con Paco el amigo Paco y familia en el siete islas y fue también maravillosa es decir que no importa el sitio si es grande es pequeño lo que es la atención estuvimos tú y yo comiendo en un sitio con el balcón de hijas que estábamos citando exactamente yo fui y nos trataron de maravilla de maravilla y yo repetí porque después fui yo a la a la primera comunión de éboles de una de mis alumnas y la verdad que hay amigas de mi hija y bueno y está excelente así que yo hay personas no no simplemente así que uno dice un montón de sitios no en la en la línea no nos olvidemos yo quiero felicitar a una persona importante que hablo en general es a los abuelos así a los abuelos felicitarlos chapo por los abuelos esta mañana teníamos la conversación de que no voy a ir al baile de mago porque voy a cuidar mis nietos para que mis hijos puedan ir al baile eso me parece súper importante es decir que tú eres capaz de de no ir a lo que a ti siempre te ha gustado para que tus hijos puedan ir pero te quedas con tus nietos disfrutas de tus nietos sí chapo por por todos esos yo cambié el dicho yo cambié el dicho porque antes yo no soy abuelo pero llega esa persona que estábamos hablando si ya serás abuelo digo pues dice quien no goza de abuela no cosa goza buena yo siempre digo lo masculino digo quien no goza de los abuelos no sabe lo que es lo bueno porque sinceramente si los abuelos ahí bebemos a pepe con sus chiquillos la alegría carmela a mí me gustaría que vieran a carmela y a pepe con los nietos parecen los ojitos como y mi madre y precisamente por eso decir el abuelo es importantísimo para que las parejas de ciertos y puedan salir adelante si con tantas y tantas cosas tantos impedimentos que hay y ayudar a los malos hay abuelos y abuelos que se resisten si te lo dicen en la cara pero yo creo que ya esa educación y ese nivel no llega a mí sino a mí me dice pues yo cría lo mío y el que quiere que los críe y tal con ese tono irónico sí bueno cada uno como es cada uno como cada uno es la conciencia y el corazón a lo mejor yo disfruto más cuidando a mis nietos y además en mi casa que mis padres fallecidos bueno mi madre llegó a conocer a mí a mi hijo sí y a mi hija también pero chiquitita después mi madre ya la edad le pudo y no pero te di una cosa los que tuvimos que criar a los chiquillos sin abuelos así mi abuela la abuela de la madre de mi mujer sí que estaba viva también y mi abuelo también el abuelo pero lo que es en sí son las hermanas mi hermana candy ha sido como mi como mi madre y mi abuela incluso lourdes lourdes ha sido una abuela para los chiquillos también y cayó y cayó también claro que sí durante mucho tiempo y en el momento más difícil de la situación de salud de mi mujer la la también y mónica estuvieron ahí también hay que reconocerlo me entiendes y pepe y carmela también estuvieron y mucha gente que aunque no la tengas en tu digamos en tu círculo siempre hay gente que te ayuda no y que agradable es tener a alguien que te que la familia porque mi hermana es como mi madre y es como bueno de hecho incluso hay que una anécdota no de que los chicos le regalan como si fuese a la abuela también es que es importantísimo si yo hablo del de darle las felicidades al abuelo pero el que no lo tiene siempre tiene alguien que le ayuda eso es importante sino y lo importante es ser consciente y ser también es de buen vecino ser agradecido y eso en la circunstancia está cuando mucha gente oye la palabra que todo el mundo sabe cuál es sale corriendo todo el mundo yo siempre he dicho que para mí mis cuñadas son cuatro por cierto voy a felicitar a mi hermano que cumplió ayer tú cumplía el viernes mi hermano ya 60 años ayer también pues mira cumplía mi padre como decía y cumplía Belinda la hermana hermana de mi mujer árbitro de primera de mano ya 60 yo voy para 60 que es el último es más alto de todo pero el último yo volviendo a lo atrás que decía para mí mis cuñadas fueron como hermanas sinceramente con los niños pequeños y con los abortos la verdad que no por pelotismo pero a mí mis cuñadas las considero como hermanas porque siempre han estado ahí a pie de cañón igual que nosotros para ellos o sea que en ese sentido como dices tú falta un abuelo o hay un vecino una vecina mi cuñada la mayor tuvo gemelos la vecina le ayudó pero qué pasó con la vecina que tuvo trillizo si mi cuñada la que tuvo que ayudarle a ella y mira hay una cosa que sí tengo que decir bueno primero que nada que me encontré una una tarjeta sanitaria la tengo en la cartera cristina no sé qué bueno no la tengo aquí ahora pero bueno yo la voy a hacer gracias que pensé que estaba de trajetica la va a coger y era aquel de vacilón yo 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 de los donis de los donis por cierto mira lo que quiero decir también es a tenor de los donis y de que se hacen bien que alguien te llegue y te diga yo chacho menudo festival se pegaron los donis ya como siete o ocho islas ya está o más o más porque lo que trabaja la gente es un respeto que crean no solamente en mí este año creyeron en mí mañana el año que viene puede que crean en otros desde el punto de vista pero que permitan la oralidad que estén poniendo como están poniendo al distrito 6 donde debía estar donde debía estar y pedro donis donis fue el que uno de los que bregó por ello murió físicamente todos nos vamos hay y si habla de los muertos no se van físicamente siguen en nuestro corazón y ayer estaba pedro donis igual que nosotros en la plaza y entonces ese trabajo que hicieron con arturo ibañe con filiberto lópez como directores con el presidente la presidenta pilar donis con todo el grupo igual que guayax santa con félix gonzález con sara miranda con el presidente con todo el mundo oye es creer en algo diferente el folclore no solamente tiene que ser cd y pum pum no también es creer porque los chiquillos que estaban tirando las respuestas cuando lo de guayax santa son los que después recogen cómo bailaban cómo hablan yo él cómo leyó la oración señores yo con todo mi respeto que lo que venga después que yo fui partícipe de ellos y los aplaudí los sigo aplaudiendo con el de los esto en la lección de la romera y lo que venga es decir fenomenal pero que no me quiten que lo demás como son de no son del realejo alto ya otra cosa la cruz santa tenía que ser destacada hace muchos años muchos años porque es el único topónimo que tenemos en la villa de los realejos prácticamente además hay que recordar que la parroquia es de la santa cruz santa cruz así que después de la cruz que está en el apóstol santiago la parroquia es la de la cruz santa no se nos olvide y después también todas las cruces que que están en todo el municipio algunas de ellas señalas como la cruz del castaño que se sabe que se puso allí por un milagro en cierta manera que hubo y la de la corona por un accidente la de la montaña por ese fervor y todo eso oye que todo válido no solamente es lo que está establecido hay más cosas todo tiene un principio claro en grupos folclóricos lo que pasa es que hay que fomentarlo y hay que cuidarlo y entre ellos mismos viene también el pique hay muchos grupos que se ponen entre ellos a señalarte con el dedo porque el espectador también observa y ve desde el punto de vista que está cómodamente sentado viendo tiene esa visibilidad y tiene eso al frente claro y después viene la crítica es constructiva por supuesto con un respeto claro pero entre ellos también viene que si hay mira que hoy aquella el premio voy a lo de los 20 minutos con de lo que dijiste con este samuel si samuel fumero cuando tú dijiste mira la canción y tal porque eso hay que tener un cuidado por la prudencia no eso es una petición por parte a ver la concejalía me había pedido eso hay que dejarlo claro no cuando se hace realejeros cantan a su pueblo hay una un acuerdo entre todos hay una reunión previa y se acordó que este año eran 20 minutos para no estar con tres temas dos temas porque hay unos que son 10 minutos una isa señores 20 minutos y no hay problema y entonces a mí yo tenía un mensaje donde se me decía y si recuerda que hasta el final 20 minutos yo con toda la educación del mundo pero quién como realejero terminando con tigaray que es uno de los grupos más prestigiosos y después bueno me quedó pena que no hicieran el nuevo tema porque el nuevo tema lo tienen ya colgado es precioso me lo acabas de robar no porque yo iba a decir que que yo felicitaba felicitaba a tigaray que hoy su último tema sí que han publicado hace poco cierto cierto la verdad que es una maravilla bueno yo lo mandé a un grupo que tenemos de los antiguos trabajadores de mi empresa que son chicas que a nivel nacional incluso que trabajaron en mi empresa hace muchísimos años y todavía mantenemos y le mandé mire para que vean lo que se hace en mi pueblo un resumen de lo que se puede y donde parte eso parte de la cría y yo le digo una cosa es samuel sabes que yo hablo y samuel sabe que yo hablo con el corazón cuando vino aquí vino aquí un día domingo fumero me vino domingo fumero y me vinieron y si te voy a pedir te voy a decir una cosa que te parece ha pasado esto y van a hacer esto hoy estoy yo ahí tú crees que él podrá ser capaz sí señor yo creo que sí porque lo ha mamado de chico menudo contigo y con tu mujer y han trabajado con imelda y contigo ese amor por la tierra y por la música y él era chiquitillo y cantaba ya no y sentía samuel fumero es fruto de lo que es la ilusión de una pueblo por sus tradiciones y por su continuidad y me alegro mucho por me alegro mucho por por imelda y por él y él le dije yo a él un reto muy grande que tiene pero si hay alguien que lo tiene que que lo puede hacer eres tú y lo ha conseguido mantener la guardia pretoriana la guardia pretoriana que difícil un grupo gente que lleva mucho tiempo que son muy gente mayor y que se creen como todos sitios cuando la gente tiene una cierta edad ya se creen que tiene la lava pues no él a todos esos grandes grandes músicos grandes cantadores lo ha unido le ha bajado lo ha nivelado y ahora mismo tigaray es una base base de la gente de la gente compacta mayor y una sustrato arriba que está creciendo con la gente joven es como por ejemplo feliberto ya felicidad con los donis igual igual porque feliberto no sólo está de directores con los donis sino también hace como digo yo se hace ese troque con varios grupos sí y feliberto también es una persona de base una persona también que está ahí luchando y para mantener este grupo también cuesta porque también están metiendo gente joven tenemos 50 minutos ya tenemos que despedir porque hay más cositas que tengo buenas a manu no lo puse el otro día hay una noticia muy bonita de manu muy bonita de manu no se la pierdan ahora dentro de un ratito manu tiene una noticia que traernos una noticia en donde yo también tengo que ver porque hice unas gestiones que al final han han funcionado funcionado y aquellos que se creían que lo de manu era para sacar réditos y demás y tal estaban muy equivocados soy una persona digna igual que toda esta gente que está conmigo aquí y quiere lo mejor para ellos y lo que va a decirnos manu dentro de un ratito va a ser algo muy bonito y sidro simplemente quería dar las gracias aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a todas aquellas personas que tuviesen un minuto de su tiempo se lo he robado yo claro porque si no no me habían felicitado todas para todas estas personas en general y darle las gracias por ese detalle que han tenido el viernes en mi cumpleaños muchas felicidades pepe y además mira como como la parte que grabamos donde dijimos que tenía tu edad en la montaña no se grabó por el audio no sabe qué edad tiene pero el facebook es un chulito el facebook es un chulito pero hay alguien que lo puso en el facebook yo el miércoles el miércoles les invito a ustedes ustedes van a la carroza y les dicen mira vengo de parte de isidro que carroza eh que carroza eh todas todas ahí todas san isidro adiós 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 pum mando las las